¿Qué tal amigos? Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a mi canal de eFootball Vamos a probar un nuevo jugador, vamos a probarlo en División 2 Estamos intentando llegar hasta lo más alto, hasta Primera División Hemos jugado 4 partidos, bueno, ya que os lo cuento os lo muestro Para que veáis como está, va a ser un partido tremendo, importantísimo el que vamos a jugar Porque hemos empezado muy, muy bien la División 2 Estamos con 10 puntos en 4 partidos, 3 victorias, 1 empate Necesitamos 22 puntos para llegar hasta lo más alto, hasta esa Primera División Así que ahora mismo nos vamos a jugar el quinto partido probando un nuevo fichaje Que vamos a hacer un fichaje que tiene muy buena pinta, muy, muy buena pinta Es un centrocampista, es gratis, es de área a área, es un todoterreno, tiene defensa, tiene llegada Tiene muy buen pase y estamos hablando de Bentancur Aquí lo estáis viendo, 82 de media empieza, no sé exactamente hasta qué media puede llegar Pero vamos, los números que tiene, 26 niveles, son 50 puntos a repartir Y ya veis que tiene unos números, parte de unos números muy buenos Es que tiene ya un poco de todo, tanto velocidad, elevación, potencia, regate, pase Defensa, importantísimo, yo creo importantísimo para intentar llegar lo más arriba posible Los del centro del campo tienen que ayudar, tienen que ayudar incluso el que juegue de media punta Medio centro, tienen que ayudar a recuperar, a presionar Así que nada, vamos a fichar a Bentancur y vamos a entrenarlo ahora mismo Vamos a ver la intro, cómo llega Estas cartas me han encantado, esos motivos así como anaranjados con el fuego En plan, no sé, destrucción Así que lo dicho, vamos a darle todos los puntitos que nos pida Vamos a darle de 4.000, a ver uno de 10.000 también Otro de 10.000, otro de 4.000, 4.000 Y alguno de 1.000 para rematar, alguno de 100 Y apuramos ahí el máximo, a ver, eso es, hasta ahí Realizamos entrenamiento, proceder, procedamos, vueltita de Bentancur Y bienvenido al equipo Y ahora lo más divertido que es repartir los puntos Domino en el estilo de juego, 99, contraataque Y a repartir los puntos amigos Le voy a poner 6 puntos en pase, 6 puntos en regate, 3 en destreza 9 fuerza al tren inferior y 9 en defensa Para que nos quede semejante bestia con 90 de agresividad Mirad que stats defensivos tiene este medio centro 87 de compromiso defensivo y también destaca con ese 85 de pase 85 control de balón, 86 conservación de balón Muchísima resistencia con 89 No va mal de velocidad y aceleración Completísimo este centrocampista Usamos los puntos y nos queda de momento con 92 de media Bueno pues ya tenemos rival Y vamos a dejar así las camisetas Amarilla y negro Se diferencia perfectamente Ya sabéis que igual no lo piensas Pero es que es importantísimo que se diferencien Lo mejor posible las equipaciones A ver ese Bentancur Bentancur sale bien Sale en horizontal, bien lo podemos utilizar Vamos a ver el equipo rival Que se me olvida muchas veces Vamos a verlo, a ver Bueno pues lleva a José Mourinho Así que contraataque igual que yo Y va con Hadam, Romario, Mbappé Cruyff, cuidado todo lo que tiene por ahí arriba La defensa me gusta mucho Los mejores laterales del juego Arnold y Roberson Porterazo, Courtois Bueno pues es un muy buen equipo Bueno, arrancamos Y lo que hemos dicho Quinto partido, división 2 Tremendo Estamos en muy buena racha Al menos empatar sería clave Al menos empatar O sea, no perder Sería ¡Ah! ¡Dale! ¡Corre! No, 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 no Se la va a dar a Jalan Lo estoy viendo Vamos Era clarísima Que se la daba a Jalan Lo estaba buscando El típico pase ese Desde el costado Bueno Ha probado un tiro Fuera al área Me parece bien Todo lo que sea Que nos tiren desde ahí Pues A ver, está bien Como os suelo decir No se puede Defender Todas las jugadas Así que si tienen que hacernos Alguna ocasión Que sea un tiro así lejano Ridículo, tío Que ridículo Que ridículo De control y de todo Oye, mi rival Tira de cualquier parte O sea Bueno Vale, vale Bien A ver Que alguna de esas Al final Me la puede enchufar Pero Yo siempre que veo Esos tiros así de lejos Y tal Pienso bien, bien No, no No consigue entrar No Estamos defendiendo bien Así que eso es bueno Que tire de por ahí Es bueno Joder Pero que es ese centro ¡Venga! ¡Coño! ¡Tío! ¡Fabeño! ¡Joder! Es que realmente No me está haciendo Grandes jugadas Pero está bombardeando Mucho el área Y lo está haciendo muy bien Está poniendo centro Se está tirando fuera el área Puede haber cualquier rechace Puede haber cualquier mierda Como esto O sea El otro le pega con la espinilla Pelea por arriba Fabiño se duerme Gol Me parece muy bien Me parece muy bien este gol Hombre Menos mal Menos mal Ya me estaba asustando Digo, no va a pitar Guachaval A punto del penalti A punto del penalti ¡Vamos! ¡Qué gol de Messi! ¡Qué golazo de Messi! ¡Vamos! Ese empate a uno ahí Messi tirando del equipo ¡Buf! Messi golazo de falta Da igual cuando escuches esto Joder, macho Soy un idiota perdido ¡Dala Messi, por favor! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién ha metido? ¿Quién es este? ¡Ah, es Ventancur! ¡Ventancur! ¡Qué grande! Llegando desde atrás Cuidado con Ventancur De área a área Claro, así que no lo reconocía Digo, ¿quién es este? ¿Qué no? Ventancur marcando el 2-1 En su debut Le acabamos de dar la vuelta En un momento ¡Qué grande Ventancur! Jugador gratis ¡Oh! ¡Vamos! ¡Por favor, Barrios! ¡Oh! ¡Sí, Barrios! ¡No, Barrios! ¡No! Confiaba en ti Que me las... ¡No, no, no, no! No, 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 por favor No podemos pegar esta cagada Esta cagada ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! Va a chutar ¡Oh! ¡Cómo se la he visto! ¡Cómo se la he visto! En el último momento Digo, no, llega este, llega este Vale, tremendo Tremendo Hemos empezado mal Ha habido un gol Nos ha hecho daño Pero Le hemos dado la vuelta ahí Con dos zarpazos Y uno de nuestro debutante Ventancur Que me gusta mucho Cómo está sosteniendo el centro de campo Cómo está defendiendo Y encima tiene llegada Vamos con la segunda parte Tú, tú, tú Ven aquí Que este se empieza a desmarcar Por favor No me jodáis Tío, qué coño Hacen los defensas Por favor Vamos Vamos, bicho Va a tirar No puede ser Eso es Dale, ya coño Por favor Tírala, por favor Vamos Oh Tú no puede ser No podéis tardar tanto En hacer las cosas Es que no puede ser Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Pero a mí va eso Me va a meter otro Por insistencia Es que eso lo hace muy bien Mi rival Tira de cualquier parte Le da igual Por favor Por favor Nada, nada Esa es nuestra Perfecto Perfecto Muy bien He regalado un gol Bueno Pues bien No sé Creo que estaba diciendo Que hay que despejar el balón Y creo que se lo he regalado O sea Ha sido como un A ver Efectivamente Bueno Ahí tenía que haber despejado el balón Según la he cogido Ha sido un tutorial En sí De lo que no hay que hacer Cambiamos a Messi Vamos a hacer algunos cambios Esto tiene mala pinta Esto No se puede andar regalando estas cosas Grande Bentancur Un titán del centro del campo Encima marca gol ¿Qué más se le puede pedir? Vamos a meter fresquito a Chua Menin Y ¿Qué más? Pues Venga, Cristiano Vas a descansar ya Vamos a meter a nuestro Torres Oye, otra falta Otra falta Casi desde el mismo sitio Pero está Neymar Vamos, corre, corre Vale, Puyo Ay, por el centro Neymar Aquí Oh, pero no te tires al suelo Ve, llave, reviéntala, por favor Pues sí Parece que es muy difícil La verdad Corre Torres Corre Torres Corre Torres Corre Torres ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Qué jugadón de mi Torres! Saltando piernas Librándose de todas las entradas Croquetita ¡Qué grande Torres ¡Qué grande Torres! ¡Neymar! Minuto 89 Se viene con todo, amigos El rival, eh Ultra mega ofensivo Y yo ultra mega defensivo Y vamos a ver cómo acaba esto Vamos, Torres Va, eres increíble Torres Eres increíble Oh, qué buena Ahí está Dale ahí Eso es ¡Vamooos! ¡Qué victoria, amigos! ¡Qué pedazo de tres puntos! Tres, dos Hemos empezado perdiendo Hemos remontado Nos han empatado Con un gol muy doloroso Que puede hacerte venir abajo Y aún así Peleando, peleando Hasta el final Y tres puntos más Nos ponemos con trece puntos En cinco partidos Hemos hecho la mitad De la liga La mitad Tengo partidos de diez Y tenemos trece puntos Más de la mitad De los puntos que necesitamos Vamos muy bien, eh Cuatro victorias Un empate Necesitamos ganar Tres partidos de cinco Con nueve puntos Estamos arriba Estamos en primera Y nada más, amigos Tenéis un titán gratis ahí Con los contratos nominativos Tiene de todo Hace de todo Y encima mete gol ¿Qué más se le puede pedir? Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en muchos más Y hasta luego